¡Hola! ¿Qué tal estáis, chavales? Soy Emper, yo soy Pedro y estamos aquí en un nuevo vídeo y como estáis en el título viendo en el título mejor dicho ¿Cómo montar un setup gaming de este principio? ¿Vale? Quiero dar las gracias antes de nada a Gris por esta idea ¿Vale? Porque realmente no me surgió a mí esta idea, sino me surgió le surgió a Gris mientras que hablaba con él y me dice por Skype, Emper ¿Y si cuando te mudes a Madrid grabas como montas todo desde el principio? Y así lo ven todos tus suscriptores y saben más o menos como montar un setup. Y así es, me pareció una idea de puta madre y eso es lo que vamos a hacer hoy. Como veis aquí tenemos todo el follonaco, no sé si lo estáis viendo bien, ¿vale? Porque estoy con el trípode. Como os digo ahí está todo para montar, nos vamos a poner a mi padre ya a montarlo, ¿vale? Aunque bueno, tiene que venir a él porque, bueno me han instalado la fibra y y ahora que hemos tenido que ir a por un cable de internet que va a ir por toda esa pared hasta llegar al ordenador. Ya lo vais viendo en este vídeo, ¿vale? Pero quiero que sobre todo este vídeo os sirva como guía y podáis, digamos, entender más o menos cómo hacer un setup. Lo que me cuesta a mí montarlo siempre que me mudo o lo que sea, porque la verdad es horrible montar esto. Cuesta muchísimo, mucha dedicación, mucho rato y mucho sudor sobre todo. Y cuesta mucho, pero el resultado final siempre acaba mediciendo la pena. Espero que lo hayáis todo bien, lo he preparado todo. Tengo aquí dos puestos, o sea, tengo puestos los dos focos, aquí uno y aquí el otro. Y aquí arriba tengo una luz cálida, pero bueno, da algo de luz al menos. Y la ventana entera abierta para que de esa forma se pueda ver lo mejor posible. Poco más, espero a mi padre y empezamos a montar todo. espero que os guste el vídeo. Vamos allá. Pues bueno, ya está puesta la primera pata, así que vamos a poner cámara rápida. o haremos algo así y así al menos pues no os ponéis el toctón de ver cómo montamos la mesa. Pues bueno, gente, ya tenemos la mesa montada, como estáis viendo, está ahí lista, un poquito alta, pero bueno, no pasa nada. Ahora vamos a empezar a poner las cosas encima de la mesa, las vamos a limpiar y las vamos a ir conectando poco a poco al ordenador y lo vamos a organizar todo bien, porque si lo hacéis bien a la primera no tendréis que hacer más mierdas en el futuro. Así que es importante hacerlo bien desde el principio. Así que venga, vamos a montarlo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues bueno gente, ya como veis Hemos montado lo que voy a hacer Los monitores, el altavoz Y la Play 4 Y ahora, vale, vamos a montar La silla, Tony me está ayudando a limpiarla ahora Porque dice que limpio mi mar, así que me está ayudando Ahora, o sea que Me está ayudando, muchas gracias O sea que Vamos a dejar esto Más o menos ya encaminado Y vamos a proceder a hacer la silla, que es algo bastante importante Ya lo sabéis, no os podéis sentar en el aire Así que está listo o qué Vamos a ver Finalmente no grabé como, digamos Montar la silla, vale, pero os dejaré Un vídeo en la descripción de cuando hice El unboxing de esta silla misma Pero de color rojo, que era para mi hermano Y de esa forma podéis ver como se monta Es que lo que hicimos básicamente en Madrid O sea, en Almería, fue desmontarla 100% o 100% no, a medias Y lo único que teníamos que hacer Era desmontar tornillos y montarlos De nuevo, entonces al fin y al cabo No salía rentable volver A hacerlo y que lo vierais Y iba a ser un poco aburrido Así que bueno, aquí la tenéis montada Muy muy chula Es hora de montar el ordenador Y todos sus accesorios Tanto teclado, como ratón, como webcam Así que venga, vamos a ponernos a abrir a ellos El ordenador obviamente es vital Todo el día tiene un detraso descomunal ¡Suscríbete! 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 Y bueno gente, aquí tenéis el setup gaming montado completamente Habéis visto gran parte de él, digamos, siendo instalado Y tal Pero bueno, así rápidamente Cosa que no habéis visto, pues es el nuevo ratón El móvil obviamente no se instala en el setup Ahí está la base Porque bueno, en el vídeo veríais un ratón Que bueno, no era Este vídeo estaba grabado ya antes Esto estoy hablando ahora Más actual Y este es el ratón nuevo y tal, ¿vale? Obviamente, los focos Para un setup gaming no es vital, ¿vale? Pero bueno, yo que soy youtuber Pues en mi caso sí los utilizo Aquí hay un foco Y el segundo foco Y como veis aquí finalmente bajé el altavoz aquí abajo Y aquí tenéis el ordenador montado, ¿vale? Aquí lo veis Aquí está Y poco más La Play 4 instalada Hermano Scoop Que tampoco estaba montada en el vídeo Y aquí está el gato de Incaptura HD Y todos los cables Junto al ladrón con los enchufes ¿Vale? Y aquí lo veis todo, ¿vale? Obviamente me falta solo perfeccionar Lo que viene a ser la cantidad de cables Que hay aquí detrás Y también tengo pensado, ¿vale? Bueno, ya he comprado unos póster Para poner en esta pared Y va a quedar muy muy guay Y también detrás En los fondos de los vídeos Vais a tener otros pósters Que van a quedar muy muy bien Para los 2.0, ¿vale? Quiero despedir este setup, ¿vale? Con el fondo Aquí está Muy muy chulo, ¿vale? La verdad No es como mi setup De mi otras casas Pero la verdad es que Bueno, es reconfortante Es pequeñito Pero mueva mucho Y está muy muy guay O sea que me gusta Me gusta Y poco más, gente Aquí lo veis Aquí lo veis Muy chulo, tío Muy muy chulo La verdad Estoy encantado Hay poquito espacio Pero bueno He sabido Digamos Colocado todo bien Para que entre Y poco más, gente Me despido con este plano Como veis Muy muy chulo Espero que os sirva de ejemplo Para montar vuestros propios setups Para ver como se hace Y lo que cuesta Instalarlo todo Una vez que lo desmontas Porque es muy difícil, ¿vale? Y poco más Si sois nuevos en el canal Suscribidos Compartidlo con vuestros amigos Dejad like si os ha gustado Comentad que os ha parecido Preguntas, consejos, dudas Lo que sea lo podéis decir Seguidme en Twitter Instagram Todo eso Y poco más Espero que os haya gustado a todos Dejad like Y comentad Y un saludo, chavales Adiós